La pista 2 del Tourantaxis acogía un nuevo duelo de cuartos de final en el cuadro femenino. El último billete hacia semifinales se lo disputaban Delphi Brea y Bea González contra Marta Caparros y Carmen Goenaga. Entraban mucho mejor al partido las favoritas por ranking. La pareja número 3 del mundo ponía la directa desde el comienzo para marcharse en el marcador. Caparros y Goenaga no iban a ser capaces de competir a su mejor nivel en una primera manga que tenía color hispano-argentino. Delphi Brea y Bea González se llevaban la primera manga con solvencia por 6-1. El segundo set volvía a sonreír desde el inicio a Delphi y Bea. En esta ocasión Caparros y Goenaga sí van a ser capaces de levantar el vuelo, por lo que el break inicial en contra sería contrarrestado por parte de las españolas. A la altura del ecuador del set las favoritas volverían a golpear al resto para conseguir un nuevo break que esta vez sería definitivo. ¡O Festival! ¡Porque Ursoии! ¡Ma and 32 metidos! A la altura del ecuador de la costa continúa confin습니다. ¡Será genial! Con un 6-1 y 6-4, Delfi y Bea se metían en unas nuevas semifinales. Gracias por ver el video.